La Araña, bebé, L.I.U. Vámonos de cazuleo, tu marido está pendiente, pero tengo un plan, hoy ando con todo el vaqueo. Mami, es que esas nalgas a mí me provocan, quiero darte bellaqueo. Cuando tú mueves el culo así de lado a lado, te juro que me mareo. El ambiente está pesado, todo el mundo ha arrebatado. Pidiendo más bellaqueo, tu marido está pendiente, pero tengo un plan, hoy ando con todo el vaqueo. Mami, es que esas nalgas a mí me provocan, quiero darte bellaqueo. Cuando tú mueves el culo así de lado a lado, te juro que me mareo. El ambiente está pesado, todo el mundo ha arrebatado. Pidiendo más bellaqueo. Esto es el top, si crees, para que no se piquen, para que esta noche tú y yo nos vayamos con DT, para cuando te tenga encima mi ovellaca. Grites, que nadie se entere que yo va a ser el que te la pique. Es por ti que tenemos que guardar el secreto y que nadie se entere. Porque si fuera por mí, te juro que tu novio sobra y si pronto se muere. Y muévelo. Ese culo tuyo me tiene en esto, en un cápsulo. Vámonos de cápsuleo. Tu marido está pendiente, pero tengo un plan, hoy ando con todo el vaqueo. Mami, es que esas nalgas a mí me provocan, quiero darte bellaqueo. Cuando tú mueves el culo así de lado a lado, te juro que me mareo. El ambiente está pesado, todo el mundo ha arrebatado, pidiendo más bellaqueo. Tu marido está pendiente, pero tengo un plan, hoy ando con todo el vaqueo. Mami, es que esas nalgas a mí me provocan, quiero darte bellaqueo. Cuando tú mueves el culo así de lado a lado, te juro que me mareo. El ambiente está pesado, todo el mundo ha arrebatado, pidiendo más bellaqueo. Dey, pito. Happy and the wind, con las arañas. Dímelo, dímelo, Eli. Oh, mafia boy, mafia boy. Dímelo, varaona.